El SAT es una entidad recaudatoria, es una entidad la cual ejerce la facultad de comprobación y ejerce la ley. Es decir, no es una ente torpe o burócrata, simple y sencillamente nosotros mexicanos no tenemos la cultura de contribuir al gasto público y es por ello puede que la autoridad ejerce las multas, sanciones y la facultad de comprobación. Pero lo que se avizora, para llevar a tu pregunta, ¿qué se espera para este 2019 en cuanto al SAT y otras diversas entidades recaudatorias? Te diré que ahorita el SAT tiene todos los elementos tuyos, es decir, tiene tus estados de cuenta bancarios, tu flujo de efectivo en el banco, tiene tus ingresos y egresos porque recuerden que están con CFDI timbrado al momento de tú hacer una factura o un comprobante que estipula la ley, se va una copia para el SAT, otra para el contribuyente, otra para el cliente. El SAT, esa información antes la tenía cada año, ahorita la tiene al instante. Y el secreto bancario pues nunca lo ha habido, ¿no? Aquí el SAT está obligado a solicitar información a la Comisión Nacional de Bancaría de Valores y a su vez al banco que corresponda para que vaya a evidenciar los flujos de efectivo que tú tuviste y un momento dado que tú justifiques la entrada de esos recursos que realmente hayan sido declarados. Muy bien, ahorita comentabas de que existe una falta de cultura por parte del contribuyente o del mexicano a contribuir, ¿eso no será por desconfianza? Sí, en parte sí, porque vemos que hay una aplicación estricta del gasto público, pero, perdón, hay una aplicación de la ley, pero no hay una aplicación estricta del gasto público. Es decir, tú pagas tus impuestos, pero realmente tú ves con los hechos actuales que está sucediendo ahorita con la conferencia matutina del mandatario principal de los Estados Unidos mexicanos, en la cual establece que está corrompido todo el sistema, absolutamente corrompido todo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Oye, realmente lo que se recaudó por impuestos fue mal ejercido. Ahorita, aparentemente, con la cuarta transformación va a haber más transparencia, más rendición de cuentas, pero sobre todo, sobre todo va a haber una vigilancia, una vigilancia en la aplicación estricta del gasto público. ¿Qué significa vigilancia estricta del gasto público? Recuerden que tenemos un presupuesto de ingreso y un presupuesto de ingresos. En el presupuesto de ingresos viene destinado por renglón, por renglón, a cada entidad o a cada concepto, cómo se va a aplicar el importe. Pero en los años anteriores, pues no era aplicación estricta, según lo que manifiesta ahora la conferencia matutina. Entonces, creo yo que no hay necesidad de incremento de impuestos. Simple y sencillamente, la aplicación estricta del gasto público. Si yo destino 100 mil millones de pesos para refinerías, exactamente para que se van. Pero antes se destinaban y nada más se llevan 10 mil, 20 mil, otro 80 mil se llevan con las empresas en la tarpa. Ya vimos esta semana, miércoles o jueves, donde se destapó cómo generaron recursos de Cedesol, etcétera, etcétera. Yo y ti, ahí hay que ir ahí, un para húno.